Bounce Pues acá con mi amigo Puyorena A la raza, ¿cómo estamos acá? Estamos ahorita a jugar el béisbol Vamos a hacer un equipo Vamos a hacer un partido de béisbol Señores si hay en Seattle A tu compadre, Santomar Un saludo del maestro Un saludo del maestro A todos los maestros aquí de parte de Puyorena Un saludo para Gil Montes de su chavalón Y acá andamos juntos A toda la familia Montes Puyorena Bueno pues aquí estamos con Puyorena Entrevistando a Puyorena En Woodland, Washington Aquí me vino a hacer el doble dos Como siempre Nos visita donde quiera que estamos Él dijo que quería Él dijo que quería mandar saludos Allá a la raza, unos cuantos No nos va a mandar saludos a todos Porque no se acuerda de todos Pero dice que el que le falte Que le hable y le reclame para la próxima Ponerlos allí en la lista ¿Verdad Puyorena? Para apuntarlos Que te manden mensaje ¿Verdad Puyorena? Dime a quien vas a saludar esta tarde A mi compadre Juan Sandoval Al Chín Al Chín Al Chín Al Chín Que te mande las saludos Que te lo pasen Y te lo paso yo Y tú a Lili también Al Chín A Juan Y a Luis Martínez A Luis Martínez Ahí en Denver En Denver Aquí en Marca Para la fama Aquí en Marca Con tu papá Tu mamá Tu hermanos Que me lo pasen Si pero tú sabes que Te quieren ver todos los días Saludos también para Don Gil Estamos bien bendecidos, tiene una familia bien a toda madre Disculpando la palabra Dice que ya no quiere que le dé la cámara Dice que está lloviendo, quiere que voltee la cámara para otro lado Le da apoyo Ahora vamos a voltear la cámara Vamos por aquí abajo No te muevas de ahí Deja de aquí quedarte Deja ver si la puedo No sé, gracias No se puede ir No te muevas de ahí Aquí vamos con el pollo Un saludo Un saludo para toda la raza de Castro De Luis Moya El Progreso La familia de Gonzales La familia de la esposa de Pollo Verena Donde quede que estén A Lapo Saludos Lapo A Salinas A Saúl A Chacho Mota La Cucaracha A todos A todos los bebolistas A los nuevos y viejos A los cerveceros Saludos A Pilo Galindo A Pilo Galindo A Chente Serrano A todos los serranos A todos los serranos En Pecos Texas En Pecos Texas Y el Pelón Se quedó acá en Colorado Y el Gigante Está por El Johnson Colorado Y la Loba Pues yo me imagino que está bien No sé Bueno, ahí quedamos No sé Me quedó por Llorana Me quedó por Llorana Está por Bounce Bounce Gracias por ver el video.